Corazón, fue hecho para amar, si amas hallarás felicidad Para eso somos la clase trabajadora, fíjate, para resistir Hasta que cumplamos nuestro sueño de viajar al oriente Con nuestros kimonos de gencha chino Y poner nuestra tortería, la reina del Pekín Ay, Perpetua, no sabes lo feliz que estoy A pesar que hay que guardar muchas cosas, yo pensaba que este sexenio no acababa Aquí les mandan las cajas para que terminen de armarlas Y cuando estén llenas, me avisan para llevármelas Yo te aviso cuando las tenga bien llenas Oiga, ahorita estoy reaccionando Ahorita está de moda que los dirigentes políticos hagan unos retratos de su carita preciosa Claro, ¿no le gustaría que hicieran un retrato? Claro que sí, dibujaré algo bello y divertido Y es que es así como despierto todas las mañanas Pintaré pensando en un bello paisaje Donde las colinas de la diferencia hacen sonido ¡Ay, señor! ¿Qué pasó, señorita? ¿Qué pasó? Fíjese que hay un gran problema Toda la gente se está reuniendo en el patio del palacio Porque se preguntan, ¿quién será el próximo príncipe? Y además, nos están llegando las noticias De que se acercan dos manchas rojas Por los dos lados del mar oceano Oye, no inventes Viene de la derecha Y también la mierda viene de la izquierda Sí, mire, soñé que tendría que erigir una obra artística así magna Desdoble del tamaño de la estela de luz con el triple del presupuesto Claro está, que no se diga, que no se diga Entonces seguimos juntas en nuestra aventura De poder viajar al oriente De usar timonos de geisha chinos Y de poner nuestra tortería a las reinas del tequil Sí, claro hermana, nada nos separará De tu vida Señorita perpetua Por medio de la presente le informo a usted Que a partir de este momento Tendrá un aumento del 0.2% en su sueldo Yo soy la oficial administrativa del lugar Porque a mí no me vas a engañar con ese 0.2% que das de conforme ¿Quién chingados va a estar conforme con un 0.2% de aumento salarial? A ver quién Por supuesto que tú no vas a andar ofreciendo tortas a nadie ¿Por qué? Tú te vas a encargar de los sándwiches Las reinas del Pekín Y ya, ese pecero, sí sube a mi cerro, verdad de Dios Te amo perpetua Y me causas muchos deseos ¡Sácate! Eres un filósofo, Tizoc Qué horrible debe ser eso ¿Qué, hermana? Que te golpes tú sola Pues sí, pobrecito Pero también qué horrible ha de ser No poder vivir en tu país y tener que huir ¡Sacate! 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 Gracias.